Basura y suciedad es lo que se observa principalmente en la calle La Quebrada de la Colonia Centro, atrás de la Catedral del Zócalo de Acapulco. En el punto donde se ofertan elotes y esquites por la noche, en el día acumula piedras, cajas y cartones. Está bien que venda, pero que limpia su lugar, más que no. La ciudadanía dice que la situación es desagradable. La hija tiene muchos años de esos ahí. Mejor me reservo el comentario. Donde gira montones de basura. Vete para la calle detrás. Había un contenedor, ya se lo llevaron. Están los cerros de basura en la escuela, que es antihigiénico. Advierten que por las altas temperaturas es un foco de infección mantener esta y las demás calles del puerto contaminadas. Pues demasiado, ya ves que está haciendo demasiado calor ahorita, que ni lo aguantamos. Y sí sería bueno que también ellos como vendedores estuvieran limpio ahí donde venden. Con imágenes de Edwin Sárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.